¿Por qué o qué es estudiar un doctorado de antropología social? La antropología social es una disciplina que estudia al otro, a los grupos, a las personas que son diferentes de nosotros. Así nació la antropología, no para estudiar la sociedad en general, nunca se planteó de esa manera o comprender a la sociedad o estudiar a los seres humanos. La antropología no se concibe, por lo menos la antropología social y cultural, no se concibe a sí misma como el estudio del hombre. Bueno, de las mujeres también sería, pero quiero decir, estudia a los diferentes, estudia a aquellos que no son como nosotros. Y ese nosotros, en su historia, digamos, desde el final del XIX, principios del XX, era un nosotros occidental. En la Argentina, la antropología social es una disciplina subdesarrollada por muchos motivos, entre otros, porque esa vieja idea de que la Argentina es un país europeo, tuvo dos efectos. Primero, que nunca un antropólogo importante pisara a la Argentina, porque no había indios. Levi-Strauss pasó años, Balandier, muchísimos antropólogos de primer nivel pasaron mucho tiempo en México, en Brasil, en Perú, en Bolivia, nunca vinieron a la Argentina, pero además los argentinos consideraban que como no había indios, o los indios eran un hecho del pasado, lo que había que hacer era arqueología y no antropología social. Entonces tenemos de las mejores arqueologías de la región, que después se potenció por el tema de investigación en ADN, derechos humanos, excavaciones en campos clandestinos, etc. Y tenemos el equipo argentino de antropología forense, que eso no es antropología social. Antropología social se está expandiendo en la Argentina, hay cinco doctorados, porque primero, la Argentina se dio cuenta de que había más indios de los que creían, 2,4% de la población según el último censo, o sea, un millón de personas, y 50% de la población con ascendencia indígena. Pero además la antropología hace 50 años se dio cuenta de que estudiar al otro no es necesariamente un otro no occidental, sino que en todas las sociedades hay muchísimos otros. Por ejemplo, el 99% de los antropólogos que yo conozco en Colombia, pero seguramente el 100% de los antropólogos colombianos ayer votaron por el sí. El desafío de los antropólogos colombianos es entender a los que votaron no. Porque el antropólogo, cuando viaja a África, cuando viaja a Asia, cuando viaja a la Melanesia, cuando viaja al Amazonas, estudia prácticas que lo horrorizan, estudia prácticas con las que disiente, estudia prácticas que nunca podría soportar o tolerar en su propia cultura. Y el antropólogo intenta comprender aquello que no puede compartir, aquello que no es propio. Intenta comprender aquello que lo horroriza, intenta darle, reponer la racionalidad, entender que no hay procesos humanos que no tengan alguna lógica. Incluso los procesos más espantosos, más horripilantes, o las cuestiones con las que disentimos, tienen lógica, tienen sentido, y se trata de aprender un otro punto de vista. Un punto de vista que no puedo captar desde mi lenguaje, desde mi cosmología, desde mi creencia, desde mi cultura. Por eso hay un cambio que es, ya no se trata solo de entender al otro en esos viejos términos de la expansión del mundo occidental, sino que hoy en el contexto de la globalización, en el contexto de las migraciones, en el contexto de los refugiados, en el contexto de las integraciones regionales, el otro está presente todo el tiempo y está presente en mi barrio. O ustedes no van al chino. Todos van al chino, ¿no? El chino es un otro que está presente en el barrio de cada uno. O sea, el otro no está en otro continente, el otro está en mi manzana. El otro está cuando salgo a la calle. El otro está en cualquier proceso democrático. ¿Por qué? Porque en las democracias pensamos distinto y nos parece que es imposible vivir juntos. Si hay alguna posibilidad de vivir juntos, es entendiendo el punto de vista del otro, aunque no lo pueda compartir, aunque nunca pueda estar de acuerdo con el otro. Por eso, en un país como la Argentina, que es un país que siempre se pensó a sí mismo como muy homogéneo en términos étnicos, es un país que cree que tiene una religión, que tiene una etnicidad, que es un país blanco y es un país que tiene diversidad religiosa, tiene diversidad lingüística, tiene diversidad territorial, tiene diversidad étnica. Mucha mayor a la que nunca imaginó. O sea, es un país que se ignora mucho a sí mismo, por un lado. Y por otro lado, es un país muy dividido en términos históricos, muy polarizado entre puntos de vista que siempre suponen que el otro punto de vista es absolutamente irracional. Por eso, hoy, hacer antropología en la Argentina es intentar entender esa diversidad de puntos de vista y esa diversidad de poblaciones que conviven dentro de un mismo territorio. más allá de que eso no niegue que en un segundo plano también la antropología argentina quiera salir de las fronteras nacionales y estudiar otros países y otros lugares como parte también del diálogo internacional. Así que, bueno, le voy a pasar la palabra a Alberto. Gracias.